Nene, nene, ¿qué vas a hacer cuando sos grande? Nene, nene, ¿qué vas a hacer cuando sos grande? Estrella de rock and roll, presidente de la nación Nene, nene, ¿qué vas a hacer cuando alguien apiece el motor? No, estoy casi incontenado a tener éxito para no ser un perro fracasado Así, 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 así yo te he enseñado Generaciones, las generaciones marchan a mi lado